Mi vida está muy segura, mi vida en Dios está muy bien Haz tu nombre Ayúdame en esta carne Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios En Él mi vida está muy segura, mi vida en Dios está muy bien Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Dios En Él mi vida está muy segura, mi vida en Dios está muy bien El diablo no la puede confiar El diablo no la puede confiar ¿Por qué mi vida está escondida en Dios? ¿Por qué mi vida está escondida en Dios? Aleluya Mi vida está segura, mi vida está confiando en Dios Escondida está mi vida 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 en Dios El diablo no la puede tocar, no, no, no El diablo no la puede comprar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está en las manos de aquí no El diablo no la puede tocar El diablo no la puede comprar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está en las manos de Dios Haz tu nombre Alábalo en esta tarde Adúrale, adúrale, adúrale Adúrale, 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 adúrale Adúrale, adúrale, adúrale Adúrale, 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 adúrale ¡Suscríbete al canal!